Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy me acompaña Juan Daniel Rubio Hernández, que es coordinador estatal del Centro de Regulación de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Esa temporada, pues bueno, obviamente y siempre pasa con el tema de las vacaciones, de que el estar en casa provoca a veces más accidentes de los que se tienen normalmente, digamos, en temporada normal. Y supongo que con el tema de la Navidad, que hay todavía muchos más factores, como es la cocina, como es los juegos pirotécnicos, pues incrementa todavía el tema donde ustedes precisamente entran. Sí, así es. Como cada año, la temporada navideña o la temporada vacacional de diciembre es una de las temporadas donde sí se incrementa de una manera un poquito más fuerte los accidentes, principalmente en el hogar. Pensaríamos que es en carreteras, que es en la ciudad, pero no. Está demostrado estadísticamente que donde más accidentes tenemos reportados en estas fechas es en el hogar. Claro. ¿Cuál es la incidencia, digamos? ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué es lo que más comúnmente ocurre precisamente durante esta temporada? Lo que más tenemos como reportes en estas temporadas son caídas, caídas de altura, como puede ser de azoteas, de escaleras, de árboles, este... Podrán estar poniendo, decorando seguramente. Los decoraciones, sí, descargas eléctricas, lesiones con aparatos electrodomésticos por estar en la cocina y, sobre todo, pues también lo importante, pirotecnia, quemaduras por pirotecnia. ¿Incrementa mucho? Entre un 17 y un 30 por ciento. Sí ha variado. Por ejemplo, ahorita que tuvimos lo de la pandemia, pues bajó drásticamente, pero este... Afortunadamente, sí. Sí, así es, digo, pero ya lo que fue el diciembre pasado y este diciembre sí hemos tenido un incremento de más del 20 por ciento hasta el día de hoy. Digamos que ya comenzó esta temporada de accidentes, digámoslo así. Sí, aunque la temporada vacacional para los niños, para los jóvenes de escuela empezó apenas este lunes. Este lunes. Nosotros vimos un incremento ya desde principios de diciembre. Desde principios de... Ahora se nos adelantó un poquito, digamos, la temporada incluso navideña, ¿no? Así es, sí vimos más movimiento, más movilidad, la gente se desplaza más, entonces sí se han anticipado mucho. Yo creo que desde como el 15 de noviembre que empiezan las ventas de productos comerciales, vemos un incremento, pero lo fuerte empezó a principios de diciembre. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos hacer al público precisamente para evitar esos accidentes? Porque supongo que la mayor parte de ellos son en menores de edad. Así es, la principal población afectada por este tipo de accidentes son los menores de edad, porque bueno, están de vacaciones, y los adultos mayores. ¿Qué recomendaciones damos? Bueno, para el hogar, definitivamente un niño o los niños no pueden estar sin supervisión. Muchas veces pensamos que dejarlos a cargo del abuelito, de la abuelita, pues eso es más que suficiente, pero a veces pudiera ser incluso un riesgo mayor, porque a lo mejor el adulto mayor ya tiene dificultad para moverse, tiene dificultad para hacer una acción rápida, y eso pues nos ayuda a que pueda ocurrir un accidente. Entonces lo recomendable es que siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto. ¿Qué recomendamos? Pues bueno, que se pongan de acuerdo con la familia, a lo mejor un día los cuida uno, otro día los cuida otro. Lo que sí nos recomendamos es que otro, sobre todo el hermano mayor, se quede a cargo de los menores, porque al final es un niño o un adolescente que todavía no tiene la experiencia para saber qué hacer en caso de una emergencia. Claro, que es lo más importante, ¿no? También el reaccionar rápido ante cualquier emergencia que pueda ocurrir. Así es, y bueno, la otra recomendación, la cocina, ¿verdad? Sabemos que en estas fechas, pues preparar alimentos, todo eso, la mamá o los familiares se distraen, y pueden quedar a la mano productos o aparatos electrodomésticos que podrán causarle lesiones a los niños. Por eso, la cocina es el primer o el principal lugar donde los niños sufren lesiones. Claro, esa es la parte que hay que buscar muchísimo, ¿no? No niños en la cocina. Hemos sabido de las historias tan terribles, a veces también, gracias a la asociación de Renocú también, que ocurren precisamente por cuestiones de los niños en la cocina, donde, bueno, lamentablemente, pues bueno, la mayor parte de nuestras casas aquí en México, en San Luis Potosí, son pequeñas. Y entonces, pues bueno, la gente a veces procura poner las cosas en el suelo y todavía las deja más al alcance de los niños. Sí, incluso también podríamos estar hablando de productos químicos, los productos de limpieza. Siempre hemos ido a muchos lugares, a hogares, y abrimos la cena, la despensa, y lo primero que está a la mano es el producto de limpieza. Entonces, sí debemos de considerar que eso debe estar lejos de los niños, en lugares específicos para eso, bien identificados y bien cerrados. Claro, y también, sobre todo, hay identificar muy bien las botellas, ¿no? Porque luego las ponen en refresco y los niños creen que, pues se trata del producto que normalmente le dan en ese envase. Exactamente, hay muchos productos químicos, por cuestiones comerciales, traen colores vivos, colores llamativos, y el niño, pues los confunde con una bebida que puede ser de sabor, es un refresco, y puede venir el intoxicación. Y luego lo ponemos en la botella del mismo refresco, entonces todavía es peor la situación, ¿no? Sí, si lo hacemos en botella de refresco es quitar etiqueta, marcarlo, pero sobre todo no dejarlo al alcance. No dejarlo al alcance de los niños. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante una emergencia? Ante cualquier emergencia, yo creo que lo primero es guardar la calma, estar tranquilos, y solicitar la ayuda. Para esto tenemos que marcar el número de emergencias 911, y que ahora por esta temporada y por la gran demanda de llamadas, el Sistema Estatal de Urgencias Médicas de los Servicios de Salud habilitó la otra línea que es directa, que es el 444-811-8230, donde también atendemos todo tipo de llamada y auxilio de emergencia médica. 811-8230, entonces para que la gente esté al pendiente también. Sabemos que luego se saturan, digo, todavía sigue habiendo mucha gente que hace llamadas de broma, o que hace llamadas cuando no es necesario, digamos, el marcar a los números de emergencia. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado, más en esta temporada, donde a veces, pues, un minuto hace la gran diferencia. Así es. Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, ojalá que la gente haga mucho caso de esta cuestión. También a los que viajan, pues también que revisen muy bien su automóvil antes de salir. Que tomen sus precauciones, que planeen, que no sean viajes de un día para otro, porque hasta el hecho de una llanta en mal estado, un vehículo en mal estado, pues puede provocar lesiones o cuestiones que pueden ser incluso fatales. Claro. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Ojalá que la gente haga mucho caso, ¿no? Sí, esperemos que sí, que todo esto sirva para tener unas Navidades tranquilas, felices, y podamos regresar a clases, al trabajo, bien. Claro. Y más con los juegos artificiales, por favor, si no es necesario, no se los dé ni siquiera a los niños. Es más, ni siquiera los compre. Son muchas las afectaciones, los niños con autismo, los animalitos, sufren bastante precisamente por esas cuestiones. Sí, la recomendación de nosotros en tema de pirotecnia es mejor no usar. Mejor no usar. Pero si lo llegan a hacer, tiene que ser bajo la supervisión de un adulto y en lugares abiertos y bien ventilados. Claro, porque luego hay quienes, a los niños les dan acá para que lo avienten y a veces los niños no tienen esa movilidad tampoco. No tienen la experiencia. No tienen la experiencia, pero bueno. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Por lo pronto ustedes quédense en nuestras redes sociales y no olviden consultar también nuestro periódico impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Gracias!